Entonces, tenemos a Morixxan, que nos viene con Atenas, y enfrente vamos a tener a Gutijara, que nos viene con Esparta, y estamos en el DLC La Ira de Esparta, y mira, pues vamos a presentar a Esparta primero, que nos viene con una primera línea, como no, de honderos y lotas, y vamos a tener un total de 5 honderos y lotas detrás. Tenemos una gran front line compuesta por jóvenes espartanos, luego vamos a tener una multitud de óplitas espartanos, vamos a tener un total de 5 unidades, luego vamos a tener 2 jóvenes espartanos, y he visto en medio unos espartanos reales. Cuidadín, cuidadín. Luego detrás, en los flancos, tenemos otra unidad, justo detrás, que van a ser esquiritas, las dos. Y luego ya, pues, detrás tenemos el general, como no, que nos viene también con unos espartanos reales, y ya para acabar con la formación espartana, un poco de caballería. En el flanco izquierdo, unos Ipeus con caballería ligera, y en el flanco derecho, otros Ipeus con caballería ligera. Y esto es el ejército que nos trae aquí, Esparta, para luchar contra Atenas. Y Atenas nos ha traído una primera línea de proyectil, esta vez solo vamos a tener 3 unidades de honderos. Detrás tenemos una gran front line también compuesta por óplitas, vamos a tener 5 unidades de óplitas, una unidad de óplitas escogidos, que es la del general, y detrás tenemos una unidad de peltastas tracios mercenarios, los elegidos o escogidos, y los tracios que vienen detrás. Luego por los flancos, en el flanco derecho, vamos a tener una unidad de óplitas ligeros detrás de ellos, vamos a tener otros peltastas tracios mercenarios. Y ya, caballería, vamos a tener caballería ligera y dos de Ipeus. Uy, Atenas viene con bastante caballería. Y en el flanco izquierdo vamos a tener otra de óplitas ligeros, otra de mercenarios, ah no, esta vez son mercenarios con hacha agrianos. Y ya detrás, para cerrar el flanco izquierdo, una caballería ligera y otra de Ipeus. No sé, bastante caería por el lado de Atenas, luego pues la típica front line de óplitas, que es lo típico en este DLC por la época. Y oye, pues tengo curiosidad por ver este primer enfrentamiento histórico total, guerra del Peloponeso, vamos allá, vemos a Atenas contra Esparta, y vamos a ver quién gana. Este gran enfrentamiento. Tenemos la caería espartana, eh, que viene directo, caería ligera, bueno no, es que se está posicionando de momento. Los espartanos, sí, van corriendo. Y enfrente hace lo mismo Atenas, está colocando sus óplitas. Uf. De momento se van a colocar, aún no están a tiro. Es verdad que no hay mucha, no, no hay caballería de escaramuza. Entonces, pues va a ser el choque, bueno, se va a jugar con caballería, eso sí, eh, yo creo que aquí la Ipeus va a ser fundamental. La caería ligera para apoyar. Ipeus justamente se está yendo. Tenemos otra aquí. Y, bueno, se están colocando los espartanos, se está volviendo a colocar ahí. Van avanzando poco a poco. Nos va a quedar ocho minutos de combate. En verdad va a ir deprisa, eh, más deprisa de lo que pensaba, al ser dos formaciones de óplitas y tal. De momento se encaran los dos ejércitos, se miran, se desprecian. Y avanza Atenas. Está avanzando, ya se pone a tiro. Los honderos y lotas se van a poner a disparar. Efectivamente, sacan sus ondas y empieza el fuego de los hilotas. Van a responder enfrente los honderos. Ah, y ya, ya van al choque, ya van al choque los hoplitas ligeros que van a ir a buscar a los esquiritas. Seguramente. No, se ha parado, se ha parado. Se da la vuelta. De momento solo es duelo de proyectil. Vemos cómo se encaran las dos formaciones. Uf. Y de momento sí, eh. Duelo de proyectiles. Van a ver aquí. Uf, se están desgastando aquí los atenienses. Están haciendo buen trabajo, eh, los hilotas. Están haciendo buen trabajo. Se tiene que activar ahí... Uf. El... El ateniense. Si no quiere ir perdiendo todo su proyectil. Que es lo que está pasando. Poco a poco está ganando el proyectil de Esparta. Ah, mira. Y ahora se van a centrar en la que queda ya. Peltastastastracios. Se van a acercar. Cuidadín, los peltastastracios. Envía a los espartanos reales, eh. Envía a los espartanos reales a interceptarlos. Se dan media vuelta. Uf, ya está. Los esquiritas. Los es... No, jóvenes espartanos. Jóvenes espartanos que van ahí... A interceptar esos hoplitas ligeros. Hoplitas espartanos contra los hoplitas escogidos del general. Ahí tenemos metidos dos unidades, eh. Hoplitas y hoplitas ligeros. Sí, uuuh. Y la caballería que viene a cargar. Guau. Carga por ese flanco. Me imagino que en el otro flanco también se habrá activado. Efectivamente. Han ido ya cargando. Los esquiritas contra hoplitas ligeros. Las caballerías aquí que se enfrentan. Pero de momento en el medio no, eh. Ahora. Ahora van a cargarse. Esas dos unidades. Tenemos los hoplitas espartanos. Madre mía. Madre mía. Cómo se está poniendo la cosa. Madre mía. Uf. Uf. Que vienen los jóvenes espartanos ahí. Efectivamente. Ya los echa ahí dentro. Pelta estas tracios también. La caería tracia. Viene la de Ipeus a apoyar. Hoplitas espartanos contra los hoplitas. Esto sí que es un combate. Va a ser un combate bastante igualado. Y bastante largo. Si no se hace ningún tipo de pinza. En verdad. Si dejamos estas dos unidades luchar así. Sí que puede durar. Entonces creo yo que en este tipo de batallas. Lo crucial va a ser. Efectivamente. Como está haciendo aquí el espartano. La pinza. Y está pinzando encima. El general. De Atenas. El general de Atenas. Se da cuenta. Se pone el muro óplita. Han activado. Reagrupar los espartanos. Pero ya. Solo le queda ya luchar. Le han cogido ahí. Entre esas dos unidades. Y ese flanco. ¿Cómo va? Uf. Ese flanco. Aún están aguantando. Los atenienses. Vale. Aquí los hoplitas ligeros. Que han caído. Ante los esquiritas. Que van a poder ir. Rápidamente. A interceptar. Esos peltastastracios. Nos va a quedar. Menos de tres minutos. Aquí esparta. Que se ha deshecho. De la caballería. Ateniense. Seguimos teniendo el general rodeado. ¡Uf! ¡Uf! Pues no sé si ha sido buena idea. La verdad. No sé si ha sido buena idea darse la vuelta ahí. Porque le da la espalda a los proyectiles. Y creo que. La verdad. Está resultando peor. Están cayendo más rápidamente. Que cuando estaba totalmente rodeado. Sí. Efectivamente. Está aprovechando aquí. Ahora les ha dado la vuelta. Pero si les da la vuelta. Claro. Le atacan por detrás los otros. Y sí, sí. Está concentrado su proyectil ahí. A los oplitas escogido. Madre mía. Madre mía. Están cayendo poco a poco. Están cayendo poco a poco. Nos va a quedar un minuto y medio. Y es que me imagino lo que va a pasar. Y es que están apredreando ahí el general. Cuando caiga ese general ateniense. La moral de la moral de Atenas creo que se va a ir. De todas maneras en este DLF tenemos una esparta muy fuerte. Eso hay que decirlo. Y no es fácil jugar contra ella en comparación con la gran campaña. Y ahí vemos pues la pinza del general espartano. Que va a venir ya a pinzar bien ese general que le quedan 39. Ya tenemos unos oplitas ligeros ahí a punto de irse. Si están los esquiritas detrás. Que por cierto los esquiritas tiran, disparan jabalinas. Tenemos ya la de los oplitas también aquí. Uf. A puntito, a puntito. Aunque está con levantar estandarte. Lo intenta todo ahí el general. Y ya está. Ya lo atacan por detrás. Y se va la moral ateniense. Se está yendo. Y creo que esto le va a dar un choque de moral a toda la tropa. Se ha ido el general. Y vamos a tener pues a Esparta. Ganadora. Esparta que gana con una victoria ajustada. Vamos a tener a Guti Jara. Que nos había desplegado 2680. Y ha perdido 1132. Y Morixan que ha desplegado 2400. Y ha perdido 1848. Cabe destacar por parte de Esparta. Tenemos el general a 99. La caballería de Ipeus 104 y 170. Los proyectiles cruciales. La verdad. Sobre todo al final. 98, 121, 99. Aquí lo ha hecho bien con los silotas. Luego tenemos espartanos reales a 94. Esquiritas a 190 y 138. Creo que estas dos unidades son cruciales para la Esparta de ese DLC. Son unidades muy buenas. Bien utilizados. Pueden hacer muchísimo daño. Luego tenemos los soplitas. Bueno, los soplitas que luchaban contra otros soplitas básicamente. Pero se lleva uno a 104. Incluso tenemos un joven espartano a 102. Y por parte de Atenas vamos a tener la de Ipeus a 178. No está nada mal. A 131. O sea, si Ipeus aquí la caería es bastante crucial. Luego tenemos unos soplitas a 100. Mira, los soplitas ligeros a 122. No está nada mal. La verdad. Lo que no ha podido sacar de partido bien a su proyectil. Ya que ha caído ante los silotas. Y luego pues ya poco a poco lo ha hecho bien ahí Esparta también. Pero oye, buena batalla. La verdad vamos a tener pues una victoria ajustada para Guti Jara.